Pocos saben que las cáscaras de plátano pueden hacer todo esto. Hola mis queridos amigos, encantada de conectarme nuevamente con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más. Si eres nuevo en el canal dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando y si ya formas parte de nuestra ilustre comunidad déjame el emoji de un plátano en los comentarios. A ambos les regalaré un corazón y también les daré un cordial saludo. El día de hoy hablaremos de la cáscara de plátano, de todas las propiedades y beneficios que brinda dicho producto. Te sorprenderás, en la actualidad debido a muchos aspectos ecológicos, cuidado del medio ambiente se ha dado mayor importancia a los residuos de los alimentos tales como la cáscara, semillas, hojas y tallos. Y se ha encontrado que trae un sinfín de beneficios. Hoy te hablaremos precisamente de la cáscara de plátano y de la manera como poder aprovecharlo al máximo. No querrás atirarlos a la basura nunca más. Blanquea tus dientes. Gracias a sus propiedades blanqueadoras antibacterianas, que goza las cáscaras de plátano, tiene un poder astigente que permite ayudar a quitar las manchas en los dientes, dejándolos libre de caries y más blancos. Tan solo frota con cáscara tus dientes de 2 a 3 minutos, todos los días. Luego procede a enjuagar con agua como es habitual. Mata las plagas del jardín. Limpiando tus plantas con las maravillosas cáscaras de plátano. Si has observado ciertos animalitos o bichitos blancos o café sobre tus hojas de tus plantas, quiere decir que hay una plaga llamada áfidos, que están invadiendo la tranquilidad de tu jardín. Para poder eliminarlos y alejarlos, deberás hacer lo siguiente. Cava 2 centímetros bajo tierra, unas 6 cáscaras o más de plátano. El potasio que contiene las cáscaras de plátano ayudará a ahuyentar dichos bichos y tendrás un jardín libre de plagas. Dile adiós a las moscas. Comúnmente las cáscaras de plátano pueden atraer moscas. Para ello, deberás usar estrategias como es de colocar una botella de plástico, las cáscaras de plátano. Dicha botella deberá tener agujeros en su tapa. Y listo, coloca la botella cerca al lugar donde haya más mosquitos. Esta botella será como una trampa para los mosquitos y te librarás de los mosquitos. Ellos podrán entrar, pero no salir. Hablando de la carne, si estás cocinando carne, te recomendamos echar una cáscara de plátano para poder agilizar la cocción. Sabemos que cocinar carne toma mucho tiempo. Las cáscaras serán usadas como un hablanador eficaz. Y no solo ello, sino que le otorgará a la carne mayor humedad y obtendrás una comida por consiguiente jugosa y exquisita. Mejora la sazón. Si estás cocinando arroz y deseas darle un toque especial, lo único que debes hacer es colocar las cáscaras de plátano encima del arroz. El saber de probar un sabor diferente, altamente delicioso. Todos en casa querrán conocer tu secreto. Como verás, hay muchas razones para que dejes de botar las cáscaras de plátano y aprovecha al máximo sus propiedades y beneficios. Comparte, es interesante información con tus amigos. Les encantará. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de un plátano en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un inédito video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Gracias. 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 Gracias.